En muy mal estado se encuentra el edificio Mariscal Sucre, denuncian las personas que allí trabajan. En este lugar donde funcionan los despachos de descongestión, laboran cerca de 200 empleados, quienes ven como las humedades invaden las paredes y las ventanas amenazan con caerse. Los del Mariscal Sucre no se sienten seguros, menos después de ver lo que les ocurrió a sus vecinos del edificio Rodrigo Larabonilla, que hace algún tiempo tuvo que ser evacuado. Y el riesgo físico en la estructura de ese edificio tan viejo, usted puede observar que hay un ascensor que aparentemente puede tener mantenimiento, pero es como un cascabel, uno está expuesto de pronto a que ocurra una circunstancia difícil. No solo tienen que lidiar con los daños del edificio, sino con los miles de visitantes indeseados que llegaron, al parecer, para quedarse. Las instalaciones como tal, observan las ventanas, no tienen una estructura de mantenimiento y los vidrios rotos. En cualquier momento, un viento, una lluvia o cualquier circunstancia, cae la ventana, cae el vidrio, y no obstante esto, tener un alero para la acera puede generar un accidente a terceros. Son aproximadamente 27 despachos que funcionan en el lugar, la mayoría de ellos en las mismas condiciones. Por eso piden que les den una miradita antes de que se repita la historia.